Y para las señoritas de más de cuatro o cinco décadas Esta canción que seguramente les va a gustar Esto es Perfume de Gardenias Perfume de Gardenias Tiene tu boca Bellísimos destellos de luz en tu mirada Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos O alondras en el mar Tu cuerpo es una copia de Venus Decirles que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma A la virginal pureza Por eso es tu belleza Perfume de un místico canto Perfume de Gardenias Tiene tu boca Perfume de Gardenias Perfume del amor Y como dijo aquel Me pegó en la mega billetera Perfume de Gardenias Tu cuerpo es una copia de Venus Decirles que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza Por eso es tu belleza De un místico canto Perfume de Gardenias Perfume de Gardenias Perfume del amor Si, Señor Si, Señor